Les queremos comunicar que es oficial Galilea Montijo, ya es oficial su separación de su esposo Fernando Reina. Bueno, después de 11 años de matrimonio y de esta feliz pareja, bueno, pues les quiero platicar que hay un comunicado que ya lo hizo a través de las redes sociales y por supuesto de la pantalla de programa hoy. Les quiero comentar que efectivamente les voy a leer el comunicado muy breve. Desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que después de 11 años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones legales. También en este comunicado, para darles un resumen a la gente regia, la complicada etapa que como tantas parejas vivimos durante la pandemia por COVID-19 ocasionó diferentes situaciones entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia y con profundo respeto entre ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo. Es como señala Galilea Montijo, esta separación que nos sorprende hoy tempranito en el mundo del espectáculo. Algo que seguramente ya está bien pensado, bien meditado, bien decidido y bueno, pues ahora lo hace de conocimiento público a través de este comunicado. Es correcto, así como lo estamos platicando, pues bueno, ahora coincide esta situación lamentable. Ya sería la tercera persona en programa hoy que tiene una ruptura y de verdad no nos gusta dar estas noticias, pero tenemos que informarle al público. No, pero yo creo que más que lamentable, pues ya este grado en el que ella ya hace un comunicado, ya está hablado entre la pareja, entonces ya, ya hay una tal vez aceptación, ¿no? Y bueno, definitivamente hace poco lo vivió su compañera y vivimos la empatía que ella tuvo y creo que como mujeres, como sociedad, tenemos que no hacer estos malos comentarios hasta esta estampa de decisiones. Han sido tiempos difíciles, no son ellos los que se separan. Las estadísticas de divorcio enormemente han aumentado y ojalá no sigan aumentando estas cifras. Claro, definitivamente. Bueno, pues vamos a dar pendiente porque ya con esto va a cerrar el tema, ya no habrá más declaración.